Bienvenidos nuevamente a esta propuesta de agenda cultural para los próximos días empezando con el día de hoy con una propuesta cinematográfica pero también diversas opciones que tienen que ver con el musical incluso distintos géneros musicales y también actividades solidarias como ya lo veníamos comentando en las anteriores ediciones de la agenda cultural vamos a arrancar con las actividades del día de la fecha para el día de hoy se va a proyectar una película en el marco del ciclo cine club la atrapalanda tucker un hombre y su sueño es una película del año 88 dirigida por francis ford coppola se trata de un ingeniero estadounidense preston tucker interpretado por jeff bridges quien inventa un automóvil que consta de una tecnología revolucionaria para su momento y es de bajo costo este ingeniero bautiza su automóvil con su apellido las tres grandes empresas fabricantes entre ellas ford se unen para oponerse al proyecto de tucker pero este joven se muestra convencido y lucha por construir 50 ejemplares de su modelo para después poder presentarlos ante un tribunal esta película se va a proyectar hoy a las 20 30 horas en el teatrino de la atrapalanda la entrada es libre y gratuita mañana viernes ya comienza la feria de editoriales independientes y se va a extender hasta el domingo en este evento participan más de 130 editoriales locales y de todo el país también habrá más de 50 actividades entre las cuales se destacan la presentación de libros también charlas talleres y narración oral este viernes funcionará en doble turno de 10 a 13 horas y también de 15 a 21 horas en tanto el día sábado y domingo será de 15 a 21 horas está en el centro cultural del andino la entrada es libre y gratuita también tenemos una propuesta musical en el teatro municipal para mañana viernes el encuentro intercultural hablamos del espectáculo te deum de mozart el coro gaudeán es de la sociedad italiana dirigido por sebastián olmedo junto al ensamble auris de villa general belgrano y el tomasele ensamble de reutlingen dirigido por nicolai ott va a ser en el teatro municipal es a las 21 horas y la entrada general cuesta 200 pesos también tenemos otra propuesta para este viernes 14 de junio ya por el lado del rock en el centro cultural leonardo fabio va a haber dos excelentes bandas presentándose las partes y en ene las partes integrado por daniel de paolini en la voz juan cruz puglisi en guitarra carmel spot en el bajo juan cruz palma en batería y mariano morero en guitarra por otra parte en ene integrado por ronald ferreira en voz y guitarra también alcides bagatoli en voz y teclados tomás lorenzate la lorenzati en guitarra y coros y luciano putruelle en bajo y gonzalo bustos en la batería van a estar presentándose recordamos mañana a las 21 horas en el centro cultural leonardo fabio la entrada cuesta 100 pesos para este sábado ya lo habíamos adelantado se venían llevando a cabo varios eventos a beneficio de paloma ochoa gentile en este caso justamente se titula mega evento todos por paloma la entrada contribución en este caso es de 100 pesos es un evento que se va a llevar a cabo en el centro 11 en la valle 390 para este sábado 15 de junio a ver actividades de zumba también grupos de coreografía sorteos y shows en vivo 15 horas recordamos en el centro 11 este día sábado la entrada cuesta 100 pesos también destacamos que en el espacio cultural franklin arreguicano del palacio municipal para este sábado clases de tango y de folclore en el caso de las clases de folclore son de 16 a 18 horas y las de tango de 18 a 20 horas son a contribución voluntaria continúan estas actividades los ciclos destinados a bailarines de todas las edades y todos los niveles en tanto al tango está a cargo del profesor gabriela rosa que aborda la temática milonga y finalmente para el día domingo 16 para este domingo tenemos una actividad solidaria también el festival live solidario que se va a realizar en este caso en el viejo mercado a las 6 de la tarde la entrada general cuesta 100 pesos y se realiza recordamos en el centro cultural viejo mercado va a estar participando los sopla fortuna jonathan bisoto también martín sánchez freedom carjam jimmy mateo y muchos más artistas bastante variada la propuesta que tenemos para este fin de semana arrancando desde hoy con una producción cinematográfica y quizás uno de los eventos más destacados que se viene esperando hace mucho tiempo la feria de editoriales independientes que les recordamos se va a estar llevando a cabo a partir de mañana en dos turnos de 10 de la mañana a 13 horas y de 15 a 21 horas y también el sábado y domingo de 15 a 21 horas para que allí puedan ver todo lo que va a estar ofreciendo esta feria de la cual se van a estar presentando 130 editoriales independientes que nos vemos en el próximo tal del video que nos vemos en el próximo video vamos a ver en el próximo video ahora vamos a ver vamos a ver nos vemos ¡Gracias!